para este bordado estaremos utilizando hebra doble en tono turquesa y vamos a iniciar a hacer la puntada desde el contorno utilizando puntada básica en ojal o puntada trencita iniciaremos haciéndola en el contorno de nuestro pétalo esta será una base para realizar la puntada que te voy a mostrar el día de hoy de esta forma vamos calculando que todas las puntadas en trencita o en cadenita queden de la misma distancia esta puntada la vamos a realizar sobre todo el pétalo este bordado que le aplicaremos a esta flor de pascua o flor nochebuena también la puedes aplicar esta puntada en hojas te recomiendo utilices dos tonos de hilo uno un tono fuerte y un tono claro en tonos verdes si quieres bordar hojas con esta puntada de esta forma continuamos y una vez terminada la primer parte ahora vamos a hacer la puntada trencita o cadenita o puntada ojal en el contorno del otro lado del pétalo siempre vamos calculando que las puntadas nos queden digamos que todas de un mismo tamaño una vez terminado el primer paso ahora pasamos a un tono rojo en hebra sencilla vamos a contar una dos tres cuatro cadenitas y a la cuarta salimos en medio de esta cadenita vamos a hacer lo siguiente vamos a juntar o vamos a buscar la cadenita de la punta de el pétalo observa muy bien tomamos una esquina de una cadenita la otra esquina de la otra y pasamos la agujita de forma horizontal ahora me regreso a la parte de abajo cuento una dos tres cuatro cadenitas e introduzco la agujita en la cuarta cadenita y voy buscando la cadenita del otro lado observa muy bien este paso nuevamente me voy hacia la parte de arriba del pétalo y busco la siguiente cadenita de la parte de abajo observa muy bien voy a tomar otra nueva cadenita del otro lado y de esta forma nuevamente me regreso hacia la parte de abajo buscando las cadenitas de la parte de abajo por estas cadenitas aproximadamente pasaremos de cinco a seis veces en la de las cadenitas de la parte de abajo ahora en la parte de arriba observa muy bien tomo una nueva cadenita alzo las puntadas del medio dejando las dos puntadas de la orilla libres y tomo nuevamente otra cadenita del otro lado del pétalo estas dos líneas las dejaremos solamente levantamos las del centro regresamos a las cadenitas de la parte de abajo volvemos a cruzar sin tomar nuevas y vuelvo nuevamente a la parte de la punta del pétalo tomo una cadena levanto las puntadas de el centro y dejo las dos puntadas de la orilla sin tomar de esta manera nuevamente voy a tomar una cadenita del otro lado cruzo y me regreso hacia las cadenitas que estamos trabajando en la parte de abajo ahí está llevamos aproximadamente cuatro pasadas por la misma cadenita en la parte de abajo vamos a cruzar de esta forma y vamos a tomar una cadenita nueva observa muy bien de la parte de abajo vamos a cruzar con una nueva cadenita de esta forma y en la parte de arriba vamos a trabajar exactamente igual tomo una cadenita nueva del lado derecho alzo las puntadas del medio dejo las puntadas de la orilla libres y tomo una cadenita nueva del lado izquierdo de esta forma me regreso ahora a tomar las cadenitas de la parte de abajo observa muy bien este paso aquí ya llevamos aproximadamente dos veces pasando por estas cadenitas de la parte de abajo la parte de arriba se trabaja exactamente igual de esta forma se borda este pétalo cada cinco o seis veces que pasemos por las cadenitas de abajo vamos a bajar a tomar unas nuevas cada cinco o seis veces bajamos nuevamente a tomar otras cadenitas nuevas la parte de abajo se trabaja de esa forma la parte de arriba no en cada pasada quedamos con el hilo se toma una cadenita nueva y de esta forma bordaremos todo el pétalo espero te esté gustando la puntada y si es así regálame un bonito like también te hago la sugerencia que te suscribas al canal de youtube manito bordadora a que te pases a la página de facebook manito bordadora y en ambas redes sociales activa las notificaciones para que te lleguen estos anuncios cada que se suba una nueva clase aquí en manito bordadora también te hago la sugerencia de que me dejes tu comentario para saber que te pareció esta puntadita del día de hoy también te sugiero que compartas este video con amigos familiares o personitas que sepas que les gusta el bordado y de esa forma me ayudas a llegar a las personas correctas de esta forma continuaremos bordando el pétalo no tiene cambio no tiene pérdida la puntada y espero le estén entendiendo muy bien continuamos así hasta completar este y todos los demás pétalos quédate para ver cómo bordaremos las semillitas o el centro de nuestra flor de pascua o flor nochebuena una vez terminadas todos los pétalos de esta forma van a quedar observa muy bien que queda un bonito caladito un bordado súper bonito y en medio se ve como una flor de otro color o sea un tono pálido en las orillas y fuerte en el centro del pétalo se ve que hay una hermosa flor en el medio de nuestra flor ahora para el centro o las semillitas de nuestra flor de pascua vamos a utilizar ese tono de amarillo en hilo cristal hebra doble y vamos a hacer lo siguiente salimos al lado de una pequeña semillita y hacemos un pequeño pellizquito pasando nuestra aguja sin salir totalmente de la tela y en hebra doble vamos a empezar a hacer aproximadamente de 25 a 30 vueltas de esta forma tratando de no socar las puntadas para que cuando saquemos la aguja no se nos dificulte tanto o no se soque tanto el hilo con mucho cuidado y paciencia iremos sacando el hilo del envuelto que acabamos de realizar y observa muy bien vamos a tratar de hacer esta puntada al tamaño de nuestra semillita la vamos a acomodar con mucha paciencia y a los lados para que quede bien ajustadita le realizaremos unas pequeñas puntaditas observa muy bien le vamos a hacer pequeñas puntaditas para que no se mueva nuestra puntada las puntaditas ya dependerán de que tan ajustadita quieres que quede esta puntada esta puntada es conocida como la puntada de rococo y queda muy bonita para que la realicemos en las en los centros de nuestras flores de pascua o noches buenas así como bordar estas semillitas y bordaré las demás y puedes ver que en el centro quedó un espacio en blanco si gustas lo puedes dejar así si no pues continuamos bordando el centro y este paso ya es opcional sacaré mi agujita en el medio o en el centro de nuestra semillita y lo que voy a hacer es muy sencillo le doy una o dos vueltas a la aguja introduzco en la tela sin socar y estaremos obteniendo un nudo francés salgo al lado y nuevamente voy a darle vuelta a la agujita o con el hilo una o dos veces y ya tenemos un hermosísimo nudo francés estos nuditos francés lo estaremos realizando tanto sea necesario para cubrir este espacio en blanco este es opcional este paso si tú gustas lo puedes realizar y si no pues lo puedes omitir y dejarlo solamente con la puntada de rococo también puedes bordar esta puntada en los colores que a ti más te gusten y sean de tu preferencia las hojas lo estaremos bordando en un siguiente vídeo así que no te pierdas las clases que se vienen porque estamos en una maratón o vídeos especiales de pascua por la navidad que ya se aproxima una vez completos todos los pasos así va a quedar nuestra hermosa flor o flor de pascua o nochebuena espero te haya gustado este vídeo lo compartas me dejes un bonito like y no se te olvide suscribirte a la plataforma de facebook manito bordadora a youtube manito bordadora y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas bellas clases comparte este vídeo me apoyas muchísimo y ya sabes que aquí te espero siempre con un nuevo tutorial con que te comparto con muchísimo cariño y amor espero lo sepan apreciar y me apoyen muchísimo con estos hermosos bordados que espero sean de su agrado que ese es mi principal objetivo bendiciones para todos los espero en el próximo su amiga Jessy se despide fue un placer para mí que me hayas acompañado en un tutorial nuevo y hermosísimo y pues ya sabes te espero siempre en el próximo bendiciones su amiga Jessy se despide y y y y y y